Esto es La Palabra en Vos. Soy Mauro Fernández, sacerdote de Montevideo, y hoy te invito a escuchar la buena noticia de Jesucristo según San Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió, traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes de fuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y él les responderá, no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir, pero hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá, no sé de dónde son ustedes, apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes. Cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta pregunta que esta persona le hace a Jesús acerca de si son pocos los que se salvan, con seguridad era una pregunta que había un poco en el entorno, en la época de Jesús. Seguramente difundido por algunas sectas para infundir el temor y el terror en las personas. Y de alguna forma eso hace que haya varios adeptos que quieran sumarse a ese tipo de sectas o pseudo religiones, justamente por este deseo de salvación. Pero lo que nos dice el Señor es, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, la carta de Pablo a Timoteo. Y eso nos habla de un Dios que quiere el bien y el amor y la salvación para todos. El tema está en qué medida nosotros respondemos y aceptamos con un corazón abierto esa salvación, esa redención. Por eso la advertencia, que también Jesús en su época le hace a los fariseos, a los doctores de la ley en su época, en que ya se creían justificados porque de alguna forma cumplían la ley y ya se creían con el cielo ganado. Y Jesús les dice, no, miren que no es tan fácil así como ustedes piensan, hay que ser muy humilde. La soberbia es el peor enemigo y por eso vayan tranquilos, despacito, rezando, pidiendo al Señor que les conceda esa salvación y obrando según el amor de Dios. Pero como los caminos de ellos no eran los caminos de Dios, por eso es que Jesús advierte y al final termina diciéndoles, hay muchos que hoy son últimos y serán primeros y hoy que ustedes creen ser primeros, porque creen tener el conocimiento de Dios y la verdad, van a ser los últimos. Entonces, bueno, Dios nos previene y nos dice, a ver, Dios nos ama, quiere que todos nos salvemos, inclusive a las personas que no creen y son de buena voluntad, Dios sabe los caminos que tienen para la salvación de cada uno, como dice el Concilio Vaticano II. Así que a los que sabemos y creemos en el amor de Dios, con confianza. A los que no, Dios sabrá cuáles son los caminos, pero evidentemente uno tiene que responder a ese amor de Dios con una vida, según también el amor, el servicio y sobre todo la humildad de saber que la salvación es un don que recibimos de Dios y no es según nuestros méritos tampoco. Así que bueno, que el Señor nos ayude y nos conceda por sus méritos en la cruz participar un día de la gloria de la resurrección. Y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una linda jornada. Me enseñaron desde siempre a hacer todo lo correcto. Me enseñaron a hacer todo lo que hace ganarse al cielo. Me enseñaron a no buscarme problemas, a cumplir con mis tareas, para que al final mi alma pase por la puerta estrecha. Me hablaron de ser paciente, obediente y aplicado. Me hablaron de un Dios que espera y acompaña algo lejano, que desde arriba miraba, que desde siempre me amaba, pero a mí no me encajaba un amor con la talaya. Y te busqué por caminos y sendas, y te esperé en cada paso que diera. Y aprendí que no sabía quién eras, porque no estaba viviendo a tu manera. Y te dejé de buscar tanto por fuera, y te descubrí en mi interior lleno de puertas. Y me alegré al ver que la más estrecha se abría solo con dejar que me quisieras. Con dejar que me quisieras. Me transformó tu amor que no me pide nada a cambio. Me transformó tu espera y que deseaba mi abrazo. Comprendí que no era incierto, lo cuidado fue correcto, pero para darle vida le faltaba al fin tu aliento. Y aprendí contigo que no hay que apartar la vista, y que el cielo no se gana. Porque el cielo es de a quien amar, y que las puertas no son tuyas, pero se abren con tu ayuda. Y te busqué por caminos y sendas, y te esperé en cada paso que diera. Y aprendí que no sabía quién eras, porque no estaba viviendo a tu manera. Y te dejé de buscar tanto por fuera, y te descubrí en mi interior lleno de puertas. Y me alegré al ver que la más estrecha se abría solo con dejar que me quisieras. Que me quisieras. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!